Vamos, mira, ya los cubanos en Reynosa ya nos tiramos allá, nos ostinamos aquí, ya la historia está aquí y no hace falta que toda la prensa actualmente que nos compartan esto ahí Eso me tira, no van a hacer nada, no van a hacer nada Están tirando tiros Aquí hay niños Aquí hay niños Están tirando tiros Están tirando tiros, los americanos están tirando tiros ¡Justicia! ¡Justicia! Vamos a compartir esto, caballeros, vamos a compartir esto ¡Justicia! 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 ¡Eso! Llevamos muchos meses, el 24 de noviembre salí de Cuba ¿Usted sabe qué número soy? 175 de familia ¿Sabe cuántas familias faltan porque yo pase? 175 más 4.000 personas más que hay ahí Y llaman solamente mujeres a veces Cinco días sin llamar a nadie Es injusto lo que están haciendo Éramos muchos Y se fue todo el mundo, ¿no? Se fue todo el mundo, se fue todo el mundo Los que estamos son los que van a entrar ¡Echase para atrás! ¡Ah, ya, pero no más para atrás ya que más para atrás de Cuba! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡Habamos a conversar con las personas en tu casa! ¡No, tranquilo! Tranquilo La Marina no, como si es Simpson ¡Comparta todo el mundo! Lo que nadie quiere es que le den golpe Nosotros no venimos con miedo de tocar a nadie Tienen el puente cerrado Mira, la policía allá abajo Firmando allá abajo, están firmando para acá, mira Bueno, ya está en la... ¡Ey, mira, yo la falta! ¡Ey, mira, yo la falta! ¿Kendo que esté hablando de vacúa? Normalmente, no lo sabe No lo sabe Nada de eso No ha cajas aquí de Sanano ¿Eh? No ha cajado aquí de Sanano, ¿eh?